Hola que tal, soy Bloyd, bienvenidos a todos y a todas el día de hoy Y bueno pues hoy vamos a comenzar esta tercera entrega de Bioshock De Bioshock, no se porque me quede como si iba a decir algo mas Llamada Bioshock Infinite Infinity, Infinite, Infinity Bueno, el caso, ya hemos jugado y hemos traído las dos entregas anteriores al canal Y esta será la última entrega de esta franquicia, de esta saga De este trío de juegos Vamos a ver que tal, que tal nos va De momento Me han gustado los dos juegos Los dos anteriores, no se si me han gustado mas el primero o el segundo Ha desbloqueado la escoba de Comstock, consigo una escoba Vale Mejor para... Ok Tienes miedo de Dios No Pero tu si me das miedo La mente del sujeto luchará desesperadamente para crear recuerdos donde no lo hay Barrera del viaje tridimensional R. LUT. C. 1889 1912 Costa de Mainet ¿Piensas quedarte ahí sentada? ¿Y que prefieres, que me ponga de pie? No, prefiero que remes ¿Rema? No había pensado hacerlo ¿Y esperas que cargue yo con el muerto? No, aunque espero que seas tú el que reme ¿Y eso por qué? Venir aquí fue idea tuya ¿Idea mía? Creo haber dejado claro que no creo en todo este asunto ¿En remar? No, supongo que eso te sentará bien ¿Entonces en qué? Todo el asunto del experimento Disculpadme ¿Falta mucho? Al emprender un experimento sabes que puedes fracasar Pero no lo emprendes y sabes de antemano que ya has fracasado Podemos volver a lo de remar Te sugiero que lo hagas o no llegaremos nunca No, me refiero a que te agradecería que me ayudaras Tal vez debas preguntarle a él Supongo que tendrá mayor interés en llegar a nuestro destino que yo Es de suponer que sí Pero sería inútil preguntar ¿Por qué? Porque él no va a remar ¿No va a remar? No, no va a remar Ah, ya veo por dónde vas ¿Puedo hacer un pequeño bote? Hemos llegado Entonces parece al paro de las dos primeras entregas Que en la segunda lo vimos al final Y en la primera lo vimos al comienzo Venga Pues nada Señora, me voy ya Si no quiere mi presencia, pues me voy Adiós ¿No deberíamos decirle cuándo vamos a volver? Cambiaría eso algo ¿Podría servirle de consuelo? En algo podemos estar de acuerdo ¿Eh? ¿Va a acudir alguien a recibirme? Eso espera, desde luego Parece un lugar terrible para quedarse tirado Bueno, quizá haya alguien dentro Bueno Somos alguien llamado Booker Booker Booker, Booker A ver ¿Qué nos comentan por aquí? Recoger La isla del plan Ah Uh, no sabía dónde estaba Ok Pues nada Estamos aquí Solos Eh, señora Vuelva No me deje Señora La señora lo único que quería Que me bajase de su barco Y me fuese solo Qué amabilidad Qué hospitalidad la señora La de la señora, la verdad Bueno, pues la única opción disponible es entrar, ¿no? Registrar barril Vale, primeras impresiones Una mejora gráfica Notable También cambió un poco lo de Dónde está ubicado el dinero Y las cosas que aparecen en pantalla También ahora interactúo Perdón Perdón Soy Booker Dewitt Supongo que me están esperando Interactúo con el cuadrado O la X En el caso del mando de Xbox Con el que estoy jugando Cuadrado en el caso de Del mando de la Play Vale Yo me llevo todo A mí me gusta ir explorando De todo Así que aquí no vamos Con ninguna prisa ¿Ustedes somos nosotros? ¿Qué dicen? Buena suerte, amigo No sé A ver, un momento Creo que había opciones De poner unos Como los subtítulos Esto Creo Perfecto Atrás La verdad es que se ve bastante mejor No No me pone ¿Hay alguien? Hola Hola Buenos Buenos días O buenas noches Eh ¿Qué me pasa? ¿Qué me pasa en las piernas? ¿Qué me pasa en las piernas? Vale Recogemos todo Vamos a Usar teléfono Hola Sí Me comunico con el departamento De nadie Perfecto Esto es Un mapa Golfo de México Estados Unidos de América Está preparado Está en camino Debe de tener ¿Cómo? Ah, esta es la nota que está leyendo Arriba a la izquierda Uy, eso no me gusta No me gusta que salga tan Tan alejado Del centro Vale Podemos activar eso Vale Se puede seguir subiendo Esto es lo que estaba sonando ¿No? Y hay libro Que me pasen las piernas A ver ¿Qué hago con esto? Con esto salto Vale Me agallo Con los demás botones No puedo hacer nada más De momento ¿Puedo correr? Puedo correr Vale Eso es importante siempre Vale A ver si esto me sale Arriba a la izquierda No, tampoco Una mini estatuilla Hay una mano ahí Con sangre Vaya Tenemos miniatura Perfecto La tenemos Le cogemos Las moneditas Hay las de plata Se llaman en esta ocasión Mierda Don Disapointos No nos defraude No nos decepciones Algo así, ¿no? No nos decepciones Efectivamente Nada No es por presumir Pero yo estudié Inglés En Harvard En Howard En la escuela de magia Hay hechicería Vale Hay alguien aquí Con vida Como la escena de Titanic Pero esto no es Titanic Es Bioshock Infinite Pueden suscribirse al canal Les recuerdo Pueden suscribirse Darle like Comentar Compartir Si les gusta Si quieren que suba más de esto Que lo subiré igualmente Depende de lo que digan Pero Oye Si apoyan El contenido Mejor que mejor Usar campanas Venga a ver ¿Cómo? Una Dos Y dos Una Dos Y dos Vale ¿Qué? Pero ¿Qué demonios? ¿Qué? ¿Miniatura? Eh Veo luces ¿What? ¿Qué te vas a hacer? Eh Bueno Bueno Claro Lo más normal del mundo Tocas unas campanas El cielo se pone rojo Y lo primero que aparece Es una silla Claro Y tendremos que interactuar No Parece que esperan Que me sienten Esa silla tan rara Vale Lo que sí Aún no sabemos Por qué hemos venido A esta zona O sea No nos han dicho nada Sentarse Tampoco hay mucho más que hacer El juego nos obliga a sentarnos Y ahora Prepárate Las ataduras Están como medida Preventiva ¿Qué pasa? Este se puede ser Bueno No, no, no ¡Mierda! La ascensión La ascensión Comenzará en cinco Cuatro Tres Venme de aquí Dos Uno Ascensión Ascensión ¿Qué? ¿Qué es tu mantendrías? Mil Mientos Métros Tres Míl Métros Tres Míl ¿A dónde Vamos? Cuatro Mil Míl 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 Métros Aleluya ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Dónde estamos? En el cielo Bueno, a ver Si ponía ascensión Y íbamos subiendo No hay que ser muy listos ¿No? ¿Qué es eso? ¿Cómo se llaman esas cosas? Tiene un nombre Pero no me lo sé La verdad Esa bandera Los estados separados Del cielo Si la tierra Está de Estados Unidos Estos serán los estados Bueno Vamos a Vamos a concentrar Mejor en el juego Un logro Escrito en las nubes ¿Por qué Estás seguro De enviarte a ti Algo de no sé ¿Qué? Ay, de bueno Nuestra salvación De no sé qué No piedad El nuevo cielo La última oportunidad Para la redención Bueno Ya ven que Mi inglés No es el mejor La verdad Y el profeta Le dijo a la gente Del nuevo cielo No sé No sé No sé si diré eso O no La verdad Pero bueno Ustedes confíen en mí Ustedes confíen en mí Vale Tenemos la barra de salud Así es el cielo Para los que nunca Han ido al cielo Pues así es Para ir al cielo Te sientas en una silla Luego de tocar Unas campanadas Busca cómo entrar En la ciudad Y el profeta Guiará al pueblo Al nuevo edén Ay, bueno Casi Pulsa Para ayudarte De llegar a tu objetivo Busca cómo entrar En la ciudad Vale, bien ¿Por qué me...? Estoy como muy Muy pequeño ¿O no? Como No lo sé Bueno, nosotros nos llevamos Las monedas de la iglesia Las ofrendas El... El diezmo Nos lo llevamos No creo que... Este señor se enoje, ¿no? No se enoje Tranquilidad Vale La progenia del profeta La progenia del... La progenia del profeta Se sentará en el trono Y bañará en llamas Las montañas del hombre Guau A ver, no sé Qué miniatura es mejor La verdad A ver si tenemos Una miniatura aquí Mejor Llegamos al cielo La llegada al cielo No sé Ahí vendrá el título Vale Lo bueno es que puedo ir corriendo Que es lo mejor ¿Qué dice señor? En el cielo O tan cerca como estaremos Hasta el día del juicio ¿Qué...? ¿Por qué tiene tan...? ¿Por qué está tan peinado señor? ¿A dónde está en peinado? Vale, de ahí... Ah, no, de aquí no venimos Mejor me ahorro esas preguntas Si no quiero que me descubran El cordero El cordero El futuro de nuestra ciudad Vale Oh, un regalito Dinero Vaya El dinero en las anteriores entregas No servía para comprar Botiquines O jeringuillas Me gusta ir Me gusta ir Haciendo vistazo a todos La verdad Si... Si no les molesta Y si les molesta Pues bueno Lamentablemente La verdad ¿Cómo salir de aquí? Si Tranquilo chico Estoy... Estoy recorriendo todo Soy... Soy invisible Hola, ¿qué tal? Permiso Ah, verdad Cierto Puedo ir corriendo Tampoco hace falta aquí Que vaya A paso tortuga ¿Qué dice aquí? Y en mi seno crecerá La progenie del profeta Vale Nos llevamos todas las moneditas De la iglesia ¿Por qué no? ¿Por qué no puedo? ¿Por qué no puedo cogerla? Queridos hermanos Sean bienvenidos A este nuevo título No, no, no Mentira, mentira A ver ¿Qué es esto? Boxáfono Ah, vale Esto es lo de... Ama al profeta Pues él ama al pecador Ama al pecador Porque eres uno de ellos Sin el pecador ¿Qué necesidad hay de redentor? Sin pecado ¿Qué gracia tiene el perdón? Estos son simplemente Como coleccionables auditivos Auditivos Que no vamos encontrando Que no es... Hemos ido Encontrando en todas las Las entregas anteriores A ver, aportan... No sé si aportarán mucho a la... En este preciso día Renovamos nuestro compromiso Renovamos nuestro compromiso Con nuestra ciudad Y con nuestro profeta El padre Comstock Renovamos nuestro compromiso Con sacrificio y agradecimiento Sumergiéndonos en las dulces aguas Del bautismo Y si el profeta Hubiera abatido a nuestros enemigos En Guntemí Mas no hubiera clamado Contra la Sodoma Bajo nosotros Habría bastado Si el profeta Tan solo hubiera clamado Contra la Sodoma Mas no hubiera aceptado Los tres obsequios dorados De los fundadores Habría bastado Si el profeta Hubiera aceptado Los tres obsequios dorados De los fundadores Mas no hubiera rezado Por nuestra liberación Habría bastado Si el profeta Solo hubiera rezado Por nuestra liberación Mas no nos hubiera guiado Hasta este nuevo Edén Habría bastado Si el profeta Solo nos hubiera guiado Hasta el nuevo Edén Mas no hubiera expulsado ¿Es alguien nuevo? ¿Alguien de la Sodoma De abajo? ¿Un recién llegado A Colombia Para purificarse Ante el profeta Los fundadores Y el señor? Solo tengo que acceder A la ciudad ¿Acceder a la ciudad? Hermano El único modo De acceder a Colombia Es renacer En las dulces aguas Bautismales ¿Vas a purificarte Hermano? No me aguanto Y me doy media vuelta Y me vuelvo al cohete Adelante Será mejor Que acabe con esto Vamos Ven y purifícate Aleluya Aleluya Bueno, bueno Bautízame Bautízame Yo te bautizo En el nombre De nuestro profeta De nuestros fundadores Y de nuestro señor Procede a morirse ahogado No sé Hermanos y hermanas Pero a mí No me parece Que haya quedado Muy bien Te estás pasando Te estás pasando Te estás pasando ¿Qué es lo que quieres? Teníamos un acuerdo Abre la puerta Hasta ahora mismo Te lo dije No voy No voy a... ¿Qué? ¿Qué es esto? La segunda guerra mundial Un estúpido cura necesita aprender la diferencia entre bautizar a un hombre y albarlo Efectivamente Efectivamente Tiene que encontrar un punto de referencia para saber dónde estoy Venga, adiós El profeta nos llena los pulmones de agua para que aprecien mejor el aire No me cuentes tu vida, campeón El que cruzó el Delaware Con espada llameante y ganas de... Un momento Quiero ver Eh... Mmm... Mmm... Títulos... Sonido Títulos de diálogos Sí Juego No Ángeles Ver Por la espada Y el perca No sé si podía agrandar un poco los títulos Solo porque una ciudad vuele no significa que no tenga su buena ración de necios En fin Debo encontrar a la chica La progenie del profeta se sentará en el trono y bañará en llamas las montañas del hombre A ver si ese es del mismo texto que vimos Un plátano Para mí Un plátano, una banana Como que... ¿Por qué me quito vida? Nunca más vuelvo a comer un plátano de aquí A D Pero es que tenía A D en la mano La ciudad del cielo Bueno, yo ya quiero que me den a mí mis pistolitas y os voy a empezar a matar a la gente, la verdad Tiene una cascada y todo Oh, lo acabo Hola Eh, ¿qué tal? Bueno, seguro que algo podíamos apañar Eh... ¿Ponto? Dos dólares Comer palomitas Pa' mí ¿Qué tal, señor? ¿Todo bien? Me alegro, me alegro Un gran día para la celebración El padre Comstock lo habrá previsto en plan... Vale, se mencionaba en reiteradas ocasiones el padre Comstock Transcripción completa del reciente discurso del profeta al pueblo de Columbia Sobre el santo perdón de la estimada Lady Comstock Nuestra querida madre del perdón Toda Columbia está de celebración, perdón Creo que no logra captar al padre Comstock y su total y absoluta, ya sabes, divinidad Vale, no sé por qué tengo la instrucción de que ese hombre será el enemigo de este juego, la verdad Vale, lo que ha comentado nuestro personaje también es... Que estamos en búsqueda de una niña Eh Ajá Nada más por aquí Ah, Dios, que así que no me interesa lo que tú me digas, campeón ¿Qué tenemos aquí? Horario de ataque... De atraque, diario de Potson ¿Atraques? ¿Cómo que de atraques? Vox Populi aquello... ¿Qué significa siquiera Vox Populi, por Dios? Tienen unas caras bastante perturbadoras Eh, niños, que no jueguen con el grifo Déjalo ahí Caballo eléctrico Uy, uy, uy Patatas De todo Señor El profeta cumple guía a todas fuentes fuera de la Sodoma de abajo Ha nacido una niña milagrosa, el futuro de la ciudad está asegurado ¿Será esa la niña? Por favor, espere No me mires con esa cara, eh A mí no me mires con esa cara No, no, no me mires con esa cara de desprecio, eh Claro, claro ¿Por qué no me quita los ojos de encima, eh? ¿Qué quiere que te pegue? ¿Pontito? ¿Por eso vamos a la rifa? Este año tengo un buen presentimiento ¿Qué tal, eh? Peter ¿Qué tal, Peter? ¿Todo bien? Tanto tiempo como te ha ido en el trabajo Hasta luego, Peter Me tengo que ir Rifa y Feria de Colombia 1912 Ok Oh, oh, oh Oh, oh, oh Qué gracioso eres, Michael Sin duda Ese fue un chiste de los De los que ya no quedaron Coger botiquines A mí A como tu pastel A como tu pastel A como tu pastel ¿Por qué antes me había quitado vida? Y ahora no Hoy ya tenía menos vida Vale ¿Qué tenemos aquí? Vacío Las frutas más falsas que he visto en ningún videojuego ¿Eh? Venga, todo para mí Confiamos en tu honor Deja el dinero en la cesta Vaya Perdón Me llevé Uh, perdón Ahora mi intención Usar ¿Qué es esto? La palabra del profeta presenta Cuidado con el falso pastor Cuidado con el falso pastor A ver ¿Qué vemos aquí? Solo busca descarrear el cordero ¿Quién es el falso pastor? ¿Es él? ¿Es él? No, de verdad No quiero Vermeto El falso pastor Vale, sí Bueno, la muerte ¿Qué tal? George Tienen que ser nombres así Estabonidenses No le puedo poner Juan O Roberto No Solo con la música de Ben Mira el colibri Qué hermoso canto, la verdad Comer sardinas Yo me estoy comiendo todo lo que encuentro Pero no le voy a dejar comida a la gente de esta ciudad, la verdad Ay, bueno manedita Allí es donde dijeron que estaría Telegrama, señor DeWitt Un telegrama para usted Pensé que me iba a pegar por la carta DeWitt Stop No alertes a Comstock de tu presencia Stop Hagas lo que hagas No cojas el número 77 Stop Lutes ¿Pero qué? Ve al Monument Island Y busca a la chica Pero tú no eras el... Son todos iguales No era el... El tipo ese que no se encuentra ¡Eh, eh, 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 eh ¿Qué pasa aquí? ¿Todo bien? ¿Te está molestando? ¿Él te está molestando? Vale Eso pensaba Eh, 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 eh Más lejos, más lejos, más lejos Eh, cuidadito Cuidado donde pone tus manos Ahora ya no está sola Llegó el patrullero O sea Usar telescopio Mira cómo está siendo malabares ese de ahí Vamos a ir a ver Parapan, 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 parapan Hola ¿Fuiste tú? ¿Quién fue el que me dijo eso? No tiene la cara ese de ser el más amable del lugar, la verdad ¡Cállate! ¿Rallo de sus dedos? ¿Qué? ¡Eh, eh, eh! ¿Y los que estaban aquí? Pero no había Nike 1 haciendo malabares Comer cacahuate Eh, me acabo de comer un sándwich del basurero Está tan despejado que incluso se puede ver algo de abajo Perdóname ¡Eh! ¿Qué tal? ¿Tienes un cigarrito que me des? ¿No me eches a mí las cenizas? ¡Boh! ¡Niños! ¿Qué está haciendo? ¡Hola, amigo! ¡Hola! ¡Tontito! Perdón, perdón, no debí tratar de así Arrepentido estoy ¡Quítate! Señora, ¿qué tal? Pero usted no es la señora que estaba allá Tampoco vamos aquí a... A dar mucha vuelta Un hombre puede lanzar rayos de sus dedos ¿Me creeríais? ¿Eh? Si os dijera que un hombre puede levantar un semental de una tonelada en el aire ¿Me creeríais? Está volando Hoy estoy aquí para deciros que estas cosas no son imaginaciones mías No son patrañas que oyes por ahí No, señor No, señora Hablo de vigorizadores que llegan a vuestras manos por cortesía del mismísimo Jeremia Fink ¿Quiénes de vosotros han probado el regalo divino de los jugadores? Jeremia Fink Un solo trago y hazañas asombrosas estarán a vuestro alcance No le crean, no le crean, no le crean No, no le crean Venga, hasta luego Pues él ha pedido en persona Ah, hasta luego, tontito ¿Jugar a expulsar al diablo? ¿Qué? Encuentra al diablo, mi buen señor, y expúlselo ¿Tiene lo que hace falta? Pulsa LT para usar el vigorizador LT Y ahí está el primer diablo Vale ¡El segundo diablo está en racha! Sí Claro que sí, campeón Y recuerde, si necesita levantar, lanzar, tirar o arrojar, caballo salvaje es lo que necesita Es decir, bueno, que es tal Usar escopeta Así me gusta Ahora apunte y barra del cielo a esos malvados bots Vale, 20 puntos Y tendrá premio Vale ¿Qué tengo que hacer? Ah, vale Sí, 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 sí Perfecto 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 Bien, 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 bien Venga, venga Venga Que pega los dos No Muy bien Hasta luego Hasta luego Eh Un mimo malabarista Espera tu fuerza Ojo Y ya Toma Al máximo Vale El caballo del futuro hoy Permiso, permiso No se acumule No se acumule, por favor Necesito seguir avanzando Muy bien ¿Y cómo vamos de tiempo? Perritos calientes, Alexander Los mejores de Columbia ¿Eh? Me lo llevo ¿Qué es un boxáfono? ¿Qué es un boxáfono? Está bien Justo eso Un grabador personal de voz Aclaremos algo No pagaré por eso Solo era una demostración Vale Pues La máquina impendedora de Columbia Vende todo tipo de suministros útiles Muy bien Muy linda la feria Pero Vamos a dejarlo Por aquí Vamos a dejarlo por aquí El episodio de hoy Mañana continuaremos con más ¿Qué vende? ¿Cómo hay salvaje? Bueno, pues denle like Comenten, compartan Suscríbanse Y todas esas cosas Que me ayudaría muchísimo Y nos vemos el próximo día Con más Bioshock Infinite O Bioshock 3 Lo dejaremos por aquí Al lado del fuego Si me despido Un saludo Que estén muy bien Y adiós Chau 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 chau